Motivado, creyendo que podemos ir a hacer la hazaña, que podemos ir a hacer un gran partido a Monterrey y bueno, y por qué no tratar de ir a buscar ese resultado que nos permita seguir soñando, seguir avanzando en la siguiente fase y bueno, esperemos primeramente en Dios poder lograrlo. Motivado, ilusionado, sabemos que va a ser un partido complicado, difícil, pero igual, tampoco es imposible, ya que por ahí fuimos también en la edición, ahorita, la llave pasada a Pachuca a hacer un gran juego y bueno, esperemos ir con esa misma mentalidad, con esa misma gana de poder hacer las cosas bien y lograr el objetivo. Sí, sabemos que son historias totalmente diferentes, ya que por ahí vamos con el marcador abajo, como se dice, y bueno, tenemos que ir concentrados, creyendo y confiando de que las jugadas que nos queden, tratar de ser certeros, tratar de invocarlas y definirlas, ya que sabemos que es lo que nos va a dar la oportunidad de seguir avanzando y bueno, en cuanto a la defensa, tratar de estar concentrados, estar aplicados, atentos ante cualquier ataque de ellos y bueno, tratar de defender de la mejor manera. Sí, creo que sí, por ahí en todos los equipos del mundo creo que siempre es eso, cuando hay cambio de técnico los jugadores tratan de dar siempre ese extra, de mostrarse de la mejor manera, ya que saben que es una nueva oportunidad para seguir avanzando y bueno, en ese caso sabemos que ellos tienen un técnico el cual se van a querer mostrar para seguir manteniéndose en el once titular, como se dice, y bueno, nosotros de nuestra parte ir enfocados, creyendo en que podemos lograr el objetivo, perdón, y poder buscar ese resultado que nos permita avanzar a la siguiente fase. Sí, la verdad que sí, es difícil, sabemos que estar afuera se sufre más, siento que le agarra su ocasión a uno, como se dice, pero bueno, en esta oportunidad se me da la oportunidad de estar nuevamente y bueno, esperemos poder ser de la partida y si se me da la oportunidad, pues tratar de hacerlo de la mejor manera, aportarle al equipo que es lo más importante y como te dije, tratar de ir a hacer un gran partido y lograr el objetivo que es pasar a la siguiente fase. Soñar no cuesta nada, la verdad que tampoco es algo que nosotros tenemos que estar enfocados y como te digo, esperemos ir con la convicción más que todo, creyendo y teniendo esa fe, que podemos lograr el objetivo y esperemos que primeramente Dios se pueda dar. Bueno, yo como lo he dicho siempre, o sea, yo, mi puesto siempre ha sido lateral derecho, pero igual independientemente de donde me pongan, siempre trato de dar lo mejor de mí, incluso con Diego, cuando estuve con Diego me ponía en varias posiciones, contención, volante, lateral, izquierdo, y bueno, en esta oportunidad se me está dando la oportunidad de jugar de central y bueno, tratar de aprovechar, como te digo, donde me pongan tengo que tratar de aportarle al equipo que es lo más importante y esperemos seguir en esa misma línea.